Vamos a conversar ya con Daniel Catalano, que es Secretario General de ATE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Secretario Adjunto de CTA Nacional. Daniel Catalano, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, esto, ¿no? ¿Cómo es la situación de los trabajadores estatales? Es realmente angustiante, ¿no? Saber si mañana te quedás sin trabajo, sin sueldo, cómo alimentar a tu familia, cómo llevar adelante una vida, ¿no? Sí, eso es a nivel general. En lo particular hay tres sectores que hoy están siendo atacados por el gobierno. Uno es el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que está cambiando la forma de contratación y eso hace que los compañeros perciban casi el 50% menos de salario y si no aceptan la forma de contratación con la baja de salario los despiden. Después tenés el Ministerio de Justicia, que va a cerrar el interacobador a cara y están peligrando 4.500 puestos de trabajo. De acá a diciembre habría un retiro voluntario, pero quien no acepta el retiro voluntario tampoco puede seguir en funciones. Y el tercer lugar que están atacando esta semana en lo particular es Casa de Moneda, que dieron vacaciones forzadas a la totalidad de los trabajadores y intervinieron en el organismo y están ahora privatizando parte de los servicios que presta Casa de Moneda. ¿Cuál es la situación en general? ¿Cuántos han sido despedidos y cuántos creen ustedes que tiene en mente el gobierno a despedir? ¿Tienen una cuenta hecha? El gobierno viene planteando que necesita llegar a los 50.000 despidos. Hoy el gobierno despidió 25.000, nosotros tenemos además de esos 25.000 registrados, hay ya 6.000 que renunciaron al Estado, que no quisieron seguir vinculados al gobierno nacional. Habrá que sumar ahora en esta etapa los despidos que se van aumentando por lo que está pasando en la AFIP, lo que está pasando en AISA, por lo que va a pasar en ferrocarriles, por estos tres sectores que te estoy nombrando. Pero bueno, para ellos es un número, ¿no? Lo que no se está pudiendo todavía dimensionar es cómo afecta esto a la población en las áreas en donde la gente se queda sin trabajar. Ahora, noto yo que no hay mucho plan de lucha que dé resultado. Hubo dos paros de CGT, hubo un paro fuerte de transporte el miércoles. Sin embargo, el gobierno no toma nota. O sea, ¿por qué digo que no toma nota? Porque yo no veo ningún cambio. Sí, sigue adelante con lo mismo. No ha cambiado nada. Si va a echar 50.000, echó 25.000 y va a echar 50.000. No va a haber nada que lo frene. Por lo menos no parece que haya plan de lucha consistente, o por lo menos efectivo, que le haga cambiar alguna idea. No todas, alguna idea. Sí, sí, es cierto. Y de hecho, ni siquiera están acatando fallos judiciales, porque los alimentos que están en los depósitos no son entregados. Independientemente de lo que se pueda construir como una medida de fuerza o lo que nosotros vayamos planificando. De hecho, hoy votamos un paro para el jueves de la semana que viene como movilización al Ministerio de Economía. Pero lo cierto es que tenemos que seguir. Lo que no puede pasar es quedarnos viendo como el verdugo viene. No, no, por supuesto. No se está haciendo la platea a mirar, hay que luchar. Pero, digo, ¿cuáles son las esperanzas de esa lucha? Bueno, nosotros siempre tenemos la esperanza intacta de que vamos a poder ganar. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo y nos exponemos de la manera que nos exponemos. No hay posibilidad alguna de llegar adelante en un plan de lucha si no pensáramos que vamos a obtener algún resultado. Los resultados no son los óptimos, pero vamos, de alguna manera, encontrando algunos alivios. Yo lo escucho a Sturzenegger, por ejemplo, que se relame, goza, cuando lo veo en televisión hablando, de todo lo que va a cortar, de todas las empresas que va a vender, de todas las propiedades del gobierno de las que se va a deshacer, de cómo él tiene previsto un país que no es este y en el que ustedes no están. En el país de Sturzenegger, que Millet compró la idea, ustedes, los empleados públicos, a mí me parece que no están incluidos. Es así, pero tampoco están incluidos los sectores populares porque, en principio, iba a haber un ataque sobre la casta política y el ataque ahora es para los jubilados, es para la educación pública, para las universidades, para las escuelas primarias y secundarias, para las prepagas. La verdad que lo que hizo este hombre fue despojarse de todo lo que se podía despojar, abandonar todo lo que se podía abandonar y avanzar en el marco de, si no lo aceptás, estar en el aparato represivo para resolverlo. Y eso da mucha pena, ¿no? Ver a un policía que puede reprimir a una niña de 10 años o a un jubilado, es lamentable, ¿no? Que te hayas formado y hayas estudiado para defender la PATE y termines lastimando a un adulto mayor, es algo que tiene que ver con la crueldad del gobierno. Ahora, ¿cómo creen ustedes, catalano, que termina esta historia? Mirá, nosotros quisiéramos que termine en las urnas, que el año que viene haya una elección enorme en donde Milley reciba un fuerte rechazo de la comunidad y en cuatro años que pierda las presidenciales. Ahora, eso es un deseo en el marco de que la estructura funcione. Hay que ver si la gente tiene la capacidad de aguantar. Nosotros no tenemos tanto tiempo. En esas condiciones donde nosotros perdemos casi 40% del salario, no tenemos tiempo. Y por eso peleamos. Y cuando la gente se arte y no pueda pagar la luz, no pueda pagar el gas, no pueda pagar el agua, no pueda pagar la cuota de la escuela, no pueda pagar la cuota alimentaria. Verá el pueblo argentino cómo terminemos de organizarnos para que esto tenga otro tipo de desarrollo. Pero el presidente, si no está dispuesto a escuchar, va a tener mucha conflictividad social, mucha más la que tiene hoy. Bien. Bueno, Daniel Catalano, secretario general de ATE, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, secretario adjunto de CTA Nacional. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Un buen fin de semana para ustedes también. Hasta luego. Muchas gracias.